shalom haim hola a todos ok en este momento quiero hacer una pequeña extracción de la parasha shlach lejha envíate para ti en sí básicamente o sea la verdad mi invitación es a leer esta historia es una historia muy enriquecedora donde se pueden extraer muchas enseñanzas el padre puede hablar a muchas de muchas formas a través de esta de esta parasha y puede enseñarnos a crecer como personas y a crecer a nivel de la fe aquí básicamente la primera parte trata de cómo el padre le dice a moshe envíate si tú quieres algo así por eso dice shlach lejha envía para ti o sea es como si tú tomas la decisión porque obviamente el padre ya sabía que era lo que iba a prometerle o que era lo que le había prometido a moshe y al pueblo pero dice si quieres entonces envíate personas algo así como espías y ve y mira la tierra que te he prometido mira a ver entonces eso es lo que hacemos él él escoge a 12 hombres un hombre por cada tribu de israel y estas 12 personas estos 12 hombres van miran y observan cómo era la tierra y aquí vemos las diferentes reacciones básicamente se ven dos tipos de reacciones ok entonces dejando más palabras mías y yendo más a lo que nos quiere enseñar el padre quiero que leamos en números que es el libro de va mit bar 13 desde el 27 entonces acá ya es cuando los 12 espigas digámoslo así han recorrido la tierra que el padre les ha prometido y llegan a moshe y entonces le relatan fuimos a la tierra donde nos enviaste y de veras allí maná leche y miel este es el fruto de ella ahí habla de cuando ellos le trajeron uvas racimos de uvas que eran tan gigantes que tenían que ser cargados por dos personas pero la gente que mora allí es poderosa sus ciudades son fortificadas y muy grandes además hemos visto allí a los hijos de anac los amalesitas viven en la tierra del sur los jeteos los jebuceos a los amorreos moran en las montañas y los cananeos habitan junto al mar en la costa del jordán caleb hizo callar al pueblo delante de moshe y dijo hemos de subir para herear la tierra porque no porque porque podemos hacerlo pero quienes lo acompañaron argülleron no podemos subir contra esa gente porque es más fuerte que nosotros y dieron un informe desfavorable acerca de la tierra que habían ido a escudriñar para los hijos de israel diciendo la tierra que hemos ido a explorar devora a sus moradores que son de gran estatura son gigantes hijos de anac ante ellos nosotros parecíamos langostas a nuestros ojos y seguramente también a los ojos de ellos ok de verdad que hay muchas cosas para extraer acá pero pues no quiero hacer un audio muy largo el punto que yo he querido tomar uno de los puntos que he querido tomar es acerca de las personas o sea más bien uno de los puntos que vemos aquí es que vemos un reporte más negativo que positivo es decir eran 10 personas lo que los que dijeron solamente cosas negativas es decir se quejaron y solamente dos de los 12 dijeron positivo algo positivo entonces que dijeron ellos empezaron a quejarse pero como si allá sus ciudades son muy fortificadas es una ciudad poderosa grande y hemos visto a gigantes y empezaron a minar al pueblo porque recuerden que según lo que está relatado el reporte que estos 12 hombres estaban dando mucho estaba dando delante del pueblo es cuál es el punto uno de los puntos que nosotros como personas y cuanto más como temerosos del eterno debemos de tratar de trabajar en nosotros mismos es la cuestión de la queja siempre hay una queja y esto es malo muy malo porque a través de esta historia y por eso les invito una vez más a que la leen a través de esa queja es que el padre decide castigarlos les estaba prometiendo una tierra le estaba diciendo esta tierra es la que les voy a dar y es una ley una tierra que fluye leche y miel pero el pueblo que hizo empezó a quejarse ahora otro punto que 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 es importante es acerca del negativismo hay personas que todo el tiempo ven lo negativo vemos un ejemplo en el 14 1 entonces se levantó la congregación y alzó sus voces de angustia la gente lloró esa noche que nos enseña aquí que el negativismo contagia cuando tú te haces al lado de una persona y para esta persona y para esta persona todo es negativo tú también te vas a contagiar entonces dos puntos a tratar en este punto en esta historia en este pedacito que es traído es acerca de la queja y acerca del negativismo recuerden lo que lo que la historia o la enseñanza que hay acerca del vaso con agua con jugo el vaso puede estar con agua hasta la mitad pero depende como tú lo ves o tú ves un vaso vacío con un poquitico de agua o ves un vaso con agua entonces es así mismo es en la vida muchas cosas todo en la vida consiste en eso quizás las cosas no funcionen o no salen como nosotros quisiéramos 100% perfectas pero ese poquito ese negativo ese vaso por vacío que está nos está enseñando algo el padre nos está enseñando a no ser negativos a no estarnos quejando que no tengo trabajo que es que trabajo mucho que mi esposo trabaja mucho pero si no trabaja entonces que no provee para la casa que mi esposa cocina mucho pero si no cocina entonces no tiene descuidada la casa o sea son muchas cosas donde se pueden tomar los puntos del negativismo donde estas son palabras no son sinónimos pero están conectadas ay pero qué tal salimos y entonces de pronto nos cae una paloma nos puede posear la cabeza no o sea siempre tenemos que ver lo positivo ahora otro punto que tiene que ver con esto el eterno es escucha cada una de nuestras palabras que salen de nuestros labios se pueden llevar a la realidad si vemos en el mismo historia en el 14 2 dice y todos los hijos de israel murmuraron contra moshe y arón y les dijeron ojalá hubiéramos muerto en la tierra de egipto o en este desierto ahora yo les pregunto ustedes recuerdan o saben cómo murieron cómo murió toda esta generación murieron en el desierto ellos lo dijeron y ese fue el castigo que ellos quisieron prácticamente fue lo que ellos pidieron dijeron ay pues ojalá muriéramos en este desierto para qué nos han sacado de egipto pues eso fue lo que el eterno les dio y para los que no saben la historia entonces es cuando el padre decide y dice todos los de esta generación no van a entrar a la tierra prometida los únicos que van a entrar de todo este pueblo son yehoshua y kalef quienes fueron yehoshua y kalef los dos únicos hombres que hablaron positivamente de la tierra que el padre les estaba prometiendo los dos únicos hombres que confiaron y creyeron y no tuvieron temor de lo que el padre les estaba prometiendo moshe tampoco entró pero ya él fue por tema aparte también por cierta desobediencia por dejarse llevar por ira él tampoco entró a la tierra prometida pero bueno ese no es el punto que estamos tomando imagínate de todo un pueblo sólo dos hombres fueron los que entraron porque porque creyeron porque confiaron porque no fueron quejambrosos porque no fueron negativos ok ajín básicamente es esta la historia de verdad que les invito a que lean toda la historia es muy interesante y podemos extraer cosas edificantes para nuestras vidas ok ajín entonces les dejo padre santo en tus manos queremos poner esta para allá en tus manos queremos poner nuestras vidas a veces es cierto que las cosas no son color de rosa padre pero siempre aunque hay cosas no muy buenas podemos ver las cosas buenas como se dice cuando hay una tormenta o cuando el día está nublado y cuando está gris vemos nubes vemos gris pero el sol está detrás y nosotros muchas veces nos concentramos en ver esas nubes gris y cargadas y temerosas y un día opaco pero se nos olvida que ahí detrás está el sol y el sol está haciendo su función está dándonos luz la luz del día aunque sea un día tormentoso así mismo padre te pedimos que por favor nos ayudes a ver lo bueno lo positivo a no estar profiriendo con nuestras bocas dolor de no estar profiriendo con nuestras bocas el temor porque dice en tu palabra que aquello a lo que se teme eso es lo que vendrá entonces que no no tengamos temor de nada porque así mismo como como dijo acá Yehoshua y Caleb dijeron si es la voluntad del padre que poseamos esta tierra él nos apoyará él nos guiará él nos respaldará y si hay que luchar lucharemos y él dará a nuestros enemigos en nuestras manos así mismo en cada una de nuestras situaciones en cada una de las áreas de nuestra vida si es la voluntad del padre él respaldará aquellas bendiciones que quiere para nosotros y que también nosotros las anhelamos así que ajín tratemos de ver lo positivo dentro de todo lo malo que pueda estar pasando en tu vida debe haber algo positivo trata de mirar ese positivo si te duele la espalda entonces di tengo una oportunidad para descansar si no sé muchas cosas muchas cosas en la vida muchas actitudes muchas situaciones que aparentemente vemos malas ayúdanos a ver lo positivo a ver lo bueno y a no quejarnos sino a darte las gracias padre porque siempre tu misericordia está manifiesta siempre tu amor está manifiesto gracias padre gracias y les halla'cadosh y les halla'cadosh en me chau Shabbat Shalom, Umeborach